Que el clima no sea impedimento para vivir la cultura espiritual. Somos hombres y mujeres arriesgados que siempre desafiamos retos. Unos somos atmosféricos, pero viene el gran reto, el reto de vivir el amor de Dios en la sociedad. Una sociedad que le da la espalda a la humanidad, pero una sociedad que interpela nuestro comportamiento, nuestro testimonio. Ese es el proyecto que queremos hacer. Ahora viene la tarea. ¿Tú qué desafíos vas a cumplir? Y cuando estés solo y cuando estés en las alternativas de la vida, ¿cómo vas a comprometerte con Dios? Esa es la tarea que esperamos cumplir todos aquí desde Uniminuto. ¡Vamos para adelante ya!